qué tal amigos buenos días bienvenidos al canal aquí en esta ocasión tenemos una camioneta nissan 2.4 el problema que nos nos presenta es pérdida de potencia como si se estuviera ahogando como si estuviera mal no sé la bomba de la gasolina o algo fuimos a revisarla y no la tuvimos que traer muy muy apenas muy apenas avanza porque tiene muy poca potencia vamos a echarla a jalar para ver si alcanzan a escuchar cómo se siente el motor vamos a la parte de adelante ahí se siente más o menos estable pero el problema es a la hora de acelerar como ven ahí está la falla en baja se mantiene pero ya al acelerar no avanza nada vamos a escanear a ver qué códigos nos encontramos aquí vamos a ver el código de problema nosotros ya adelantamos algo el diagnóstico pero para pasar aquí el dato para que se graben bien los parámetros de la falla y el código vamos a esperar que cargue un poquito y ahorita retomamos ahí están se graban esos códigos circuito del calentador sensor de oxígeno y circuito alto flujo de volumen de la masa de aire este es el que borramos si lo borramos al dar marcha inmediatamente vuelve a aprender entonces es el el código que nos marca problema en el en el volumen de aire del sensor más se purga código de problema vamos a hacer un borrón borrado de códigos y vamos a ver qué nada más nos 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 da ok bueno vamos a cerrar y abrir el switch ahí están borrados y ahí volvió a aparecer vamos a ver de nuevo nada más para tener bien sabido el dato y lo vamos a apagar y vamos a abrir nada más el switch ahí va lo mismo ok entonces vamos a hacer pruebas nosotros a directamente al sensor maf para que vean cómo son las lecturas o más bien dicho vamos a dejarla jalar para analizar por dónde va la falla vámonos para adelante este es el sensor maf de tres cables en el cable blanco en la parte de arriba lleva 12 voltios en la parte en el cable verde en el cable del centro lleva una tierra y su cable de señal va hasta la parte de abajo la teoría nos dice que el sensor en voltaje nos debe de estar marcando de 1.5 máximo a 1.7 1.8 voltios entonces vamos a revisar aquí cómo se comporta en marcha mínima ahí tenemos ya aprendido el multímetro en la escala de 20 voltios la punta a negativo de batería y la punta roja del multímetro el cable de señal y ahí lo que estamos viendo es que tiene un voltaje de 5 voltios casi como si fuera una alimentación de un sensor pero está trabajando la camioneta entonces eso es un voltaje de señal muy alto vamos a acelerar no hay variación del sensor maf aún así aunque tenga sus alimentaciones aquí tiene el positivo ya los checamos y en el cable del centro si lo si lo revisamos vamos a ver el igual ahí negativo y ahora acá el positivo en batería igual entonces ya no desconfiamos de alimentaciones ahí estamos ya teniendo un problema con la lectura del del sensor maf nosotros ya conseguimos un sensor original ese sensor es nuevo pero pues no no es original vamos a a conseguir un sensor vamos a ponerlo y vamos a ver ya el resultado final entonces vamos a hacerlo a continuación y vamos a ver qué más datos podemos mostrar ahí están los datos en vivo del está desacelerado normal y se ven los los datos que da el sensor de el maf gramos sobre segundos de 2 a 6 debe de estar está marcando extremadamente la entrada de la entrada de aire si aceleramos ok se ve que se se mueve la mariposa pero no responde el maf vamos a calar con el con el otro ok ahí ya cambiamos el sensor por un original marca kitachi misan original estamos en la línea de datos ya estamos viendo ya lo que marca el sensor maf es una camioneta 2.4 pues está en el rango de 2.4 gramos sobre segundo ahí estamos viendo la lectura del multímetro estamos en el mismo cable de señal ahí se alcanza a ver ahora vamos a ver la falla a ver cómo se comporta pues ahí está más que claro vamos a acelerar y vamos a ver el voltaje esto es por los acelerones pero empieza a bajar rápido entonces pues ahí está solucionada la falla espero que les haya servido hasta aquí el dato la forma de cómo ver los datos del sensor maf cómo tener un diagnóstico claro y los parámetros que nos debe de estar marcando el escáner y con el multímetro hasta aquí lo vamos a dejar para no hacerlo muy largos espero que les haya servido ya nada más como dato extra checamos la señal del sensor TPS estaba marcando medio voltio y el sensor de temperatura también estaba bien empezaba en tres voltios y al estar caliente casi baja hasta medio voltio entonces ya con eso empezamos a ver nos fuimos agarrando el orden del único código que nos marca ahora sí bueno nos vemos en próximo video lecturas del sensor maf con multímetro y en la línea de datos en marcha mínima el cable de arriba 12 voltios el del centro tierra cable de abajo señal debe de marcar entre 1.2 a 1.7 voltios y si el carro es 2.4 debe estar aproximadamente 2.4 gramos sobre segundos ahí está trabajando bien y sus lecturas al acelerar y sí y y